Una empresa importadora de equipamiento para oficinas y viviendas vio la necesidad de mejorar el posicionamiento de su marca y para eso decidió desarrollar una línea de productos premium con diseño nacional. Para llevarla adelante, se vincularon con una empresa de diseño industrial. Juntos, generaron una línea de muebles exclusivos con diseño nacional que permitirá optimizar los costos y tiempos de producción, llegar a un público nuevo y así alcanzar mayores ventas. ANI. Innová para crecer.